Estamos aquí en el hospital de Chancay, donde el cuerpo médico del hospital está realizando una movilización por las principales calles de nuestro distrito. Ahí está, en la principal cancarta que dice, cuerpo médico del hospital de Chancay, huelga médica nacional indefinida por la dignidad de la orden médica. Está también un aviso que dice, cuerpo médico del primer nivel por la defensa de la salud pública, están en estos momentos iniciando ya su movilización, huelga indefinida. Como usted ve, la huelga es de carácter indefinido, por los reclamos ya saben que es más que todo por la mala infraestructura de los hospitales, por el mal equipamiento, no hay bioseguridad tanto para los pacientes como para los médicos. Doctor, ¿no ha habido ningún avance en cuanto a la negociación con el gobierno? Por el momento no hay nada, no tenemos ningún avance, no hay ni una solución de parte de la ministra. ¿Ustedes están yendo a Lima también? Sí, en Lima también hay movilizaciones. Ahorita hay movilizaciones a nivel de región, a nivel de distritos, y el día jueves va a haber una gran movilización en Lima. Doctor, ¿nos recuerda cuáles son los principales puntos de su reclamo? Bueno, de los principales puntos es la mala reforma que se quiere implementar, con una privatización que sería afectada la población. Lo otro es que no hay una buena, como desde hace muchos años ya la mala infraestructura. Nuestro hospital Chancay, por ejemplo, hay una construcción que hasta ahorita no se llega a consolidar. No hay un buen equipamiento, no hay una buena bioseguridad tanto para el paciente como para los médicos. Las condiciones en que se trabaja no son adecuadas. ¿Considera usted que todos los médicos están plegándose a esta huelga o hay algunos que no participan? Bueno, todos los médicos están ahorita participando, son conscientes de todo y están participando. ¿En Chancay aproximadamente cuántos médicos? En Chancay aproximadamente son 100 médicos los que estamos trabajando, ¿no? Y todos están plegando a la huelga. Bien, doctor, ¿algún mensaje a la población que siempre está pendiente de esta huelga y que quiere una solución pero que no se da hasta el momento? Bueno, de parte de la población de Chancay su comprensión y queremos recordarle que esta huelga es más que todo para el beneficio de toda la comunidad, de todo el distrito, para brindar una mejor atención.